No te subo ni chate, no me pido en besos siempre lo que ahora clave te da Y estás entrando en mi corazón, y así me haces un día de desespero Si me llevas tú siempre me muero, y estoy sobrevido, amor Esposo me incluido la muerte, el reto te da Esposo me incluido la muerte, el reto te nuestro amor Que puedes lear, que puedes lear, queriste me crearmé Y no sabrán, yo lo sé si le robé tu cuerpo en paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!